En Biosalud queremos ofrecerte lo mejor y lo mejor en estos momentos para determinados casos es la medicina regenerativa. Y es por eso que hemos organizado un departamento específico para el tratamiento de determinadas patologías mediante la medicina regenerativa, que consiste en la regeneración de tejidos, también en el futuro órganos completos, por mediación del uso de las células madre de cada persona. Son células madre adultas, células madre que obtenemos o bien periumbilicales, alrededor de la grasa que hay en el ombligo, y esto tanto en hombres como en mujeres, como también células madre, esas se llaman mesenquimales, como también células madre hematopoyéticas, que son células que sacamos, que extraemos de la médula ósea, aquí detrás en la zona de la pala ilíaca. De esta manera lo que hacemos es, en dependencia del caso del órgano que hay que regenerar, pues aplicar en ese órgano esas células madre que pueden estar potenciadas o no. De esta manera podemos aplicar la medicina regenerativa, por ejemplo, en deportistas de élite, que son uno de nuestros más asiduos clientes, de tal manera que cuando tienen una lesión que no se recupera en el tiempo que precisa un deportista de esas características, pues para acelerar el tiempo de recuperación utilizamos esta técnica de aplicación de células madre en la zona lesionada. También, por ejemplo, en un paciente que haya tenido un infarto de miocardio, pues ya, y esto se hace en colaboración con varias universidades americanas, pues hacemos una aplicación de células madre para depositarlas a nivel cardíaco, de manera que si este tratamiento lo realizamos antes de dos meses de haberse producido un infarto, por ejemplo, donde se ha provocado una necrosis, una muerte de células cardíacas, pues podemos regenerar las células que ya se han destruido en ese infarto. También, por ejemplo, en un diabético, también podemos utilizarlo canalizando en el páncreas esas células madre, de manera que ese páncreas comience nuevamente a regenerar, se regenere y genere de nuevo, produzca insulina. También, en los casos de la EPOC, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la aplicación de células madre en este caso hace que se vaya progresivamente regenerando el pulmón, de manera que estos pacientes que van con, que tienen que estar con el oxígeno, que muchas veces para salir a la calle tienen que llevar botella de oxígeno en una mochila o en un carrito, pues evidentemente esto se pueda solucionar. Por tanto, como vemos, la medicina regenerativa hoy ya está dando soluciones a muchos problemas y creo que en el futuro va a ser una de las técnicas médicas más importantes que nos va a garantizar un bienestar en el mayor nivel posible. ¡Suscríbete al canal!